La verdad que para mí es un gran gusto estar acá y fue una gran alegría cuando me llamó Beto Peralta para invitarme a compartir algo, no sé si es conocimiento, pero algunas cuestiones relacionadas al tema Plaga con todos ustedes. Quiero felicitar al CON, pero quiero felicitar especialmente a las personas, a Daniel y a Beto y a todo el equipo de colaboradores porque la verdad que llevar adelante durante 10 años seguidos este tipo de eventos que son eventos de capacitación tan abiertos y con una temática tan variada realmente creo que vale la pena felicitarlos y estimularlos a que sigan generando este tipo de espacio. Como les decía, cuando me habló Beto Peralta para invitarme a participar y a mí me dicen Frasca y Beto me dice, Frasca, ¿te querés venir al décimo encuentro y darnos una mirada y contarnos qué pasa con las plagas de soja en el NOA y darnos tu punto de vista sobre el uso de la tecnología ABT, digamos la soja intacta en el cultivo? Bueno, agarré el desafío, soy bastante charlatán, así que agarré el desafío y quiero compartir con ustedes que la mayoría somos técnicos, inclusive debe haber muchos, como mi caso, que desde la escuela secundaria fui a una escuela técnica, fui a una universidad técnica, entonces todos tenemos un fuerte, fuerte condimento técnico en nuestra formación y espero no desolucionarlos, pero a la mayoría de los técnicos nos gusta ver o estamos acostumbrados a ver tablas, números, cuadros, datos, 2 más 2 por el coeficiente tal y ver recomendaciones así escritas y la verdad que lo digo de movida para no desilusionar a nadie, mi charla no tiene nada de eso. Con respecto a las plagas de soja y la verdad que está bastante alineado con algunas cosas que recién comentaba Beto, con respecto a la sanidad de los cultivos, la gran pregunta, tuve la suerte que me tocó vivir los últimos años de la labranza convencional en soja, me recibí casi cuando la siembra directa se generalizaba, pero viví los últimos años de la labranza convencional, viví los primeros desde ahí en más siembra directa y después los cambios en todo lo que tiene que ver con biotecnología, cultivos RR, cultivos BT, así que tuve la suerte en mi formación de ir viendo un poco de todo eso. Y una gran pregunta, muy sencilla, y ustedes ya saben la respuesta, es si en sanidad de cultivos en general hoy es igual que ayer, mañana será igual que hoy y pasado mañana será igual que hoy. En esto sí creo que la agronomía es una ciencia exacta, en lo único. Sabemos que no, que será diferente. Eso estamos seguros y podemos dar cientos y cientos de ejemplos. Las cosas cambian y de muchas cosas que van cambiando en la sanidad de los cultivos, son generadas, motivadas o propiciadas por propios cambios que hacemos, ¿quién? Los que manejamos los cultivos. No siempre son propiciadas por cambios que producimos las personas que trabajamos como los cultivos, pero muchos de esos cambios nosotros presionamos para que ocurran, en pos de buscar algún resultado mejor, siempre. No porque queramos ser malos, pero lo que estoy seguro es que en sanidad vegetal las cosas cambian. Entonces, ¿para qué nos puede servir ver un poquito? Porque yo le voy a contar rápidamente un poco de historia. Estudiando con mi hija, cuando tenía 9 años, aprendí una nueva definición de historia que dice que conocer el pasado nos puede servir para entender el presente y proyectar escenarios futuros. Yo no me acuerdo de haber estudiado esa definición de historia cuando iba al colegio y si la estudié, ya no me acordaba. Pero entonces, mirar los acontecimientos del pasado para entender lo que nos pasa hoy y tratar, no tratar, poder por lo menos diseñar algunos escenarios futuros. Y esto lo robo del filósofo cordobés, Beto Peralta, que lo dijo en el año 2005 en una charla. Él dijo, si solo manejamos el sistema desde preconceptos rígidos, sin la capacidad de entenderlo y aprenderlo como algo dinámico, es muy probable que cometamos errores. Porque las cosas cambian. Y cambian muchas veces porque nosotros hacemos que cambien. Pero yo a este concepto de Beto que me gusta, le agrego algo, porque me parece que le falta, y le agrego algo. Y le agrego que si lo hacemos también, conociéndolo y entendiéndolo como sistemas dinámicos, seguramente también cometeremos errores. Porque seguro siempre vamos a cometer errores. Pero serán de menor magnitud porque tendremos en muchos casos la posibilidad de anticiparnos. Algunas cosas que cambiaron. Yo me senté y dije, bueno, ¿qué cambió desde que yo me recibí? Y empecé a trabajar en un centro de investigación que trabajaba en manejo integrado de plagas de soja, en donde otra cosa que me golpea hoy es cuando yo me recibí y empecé a trabajar en un centro de investigación en manejo integrado de plagas de soja, el 20 o 30% de las cosas que leía venían de Brasil y gran cantidad de esas cosas que venían de Brasil venían del doctor Dirceu Gassen. Y ahora me toca hablar antes del doctor Dirceu Gassen. ¿Qué opina? Entonces, algunas cosas que cambiaron. Y sí, por lo menos en lo que yo vi, la lista puede ser mucho más larga. Cambiamos el método de control de maleza, cambiamos los sistemas de labranza. Hay nuevos insecticidas, herbicidas, fungicidas o combinaciones de ellos. Cambiamos estructuras de cultivo, distancias de siembras, densidades de siembra, nuevas plagas, nuevas malezas, nuevas enfermedades o algunas que estaban pero que para nosotros son nuevas. Cambios en los grupos de madurez. En general, en el país en la década del 90 hubo un acortamiento de los grupos de madurez. Donde se sembraba 4 y 5 pasó a sembrarse variedad de grupo 3. Donde se sembraban 6 y 7 pasó a sembrarse 5, 6 y 7. Cambios que nosotros fuimos produciendo. Incremento en el área de siembra, incremento en los potenciales de rendimiento, intensificaciones de producción, resistencia de plagas y malezas. ¿Y por qué no enfermedades? Aumentó y cambió muchísimo lo que se hace y lo que se habla de monitoreo, conocimiento, información. Ustedes no tienen idea. Si a Daniel Igarzabal, que viene trabajando con esto, a fines de los años 80 decía, hago una jornada de monitoreo, se iba a llenar solo de gente que trabajaba en universidades o en institutos de investigación para escuchar o trabajar en eso. Ahora hace jornadas, encuentros de monitoreo y hay más de 500 personas. Eso es buenísimo. Cambiaron totalmente la maquinaria agrícola. Todo, todo lo que se les ocurra. Ahora parece, si se despierta alguien que falleció en el año 80 y se despierta hoy, va a creer que vive en la guerra de las galaxias con las maquinarias que hay hoy en día. El movimiento y el desplazamiento de personas, cultivos, vehículos, de todo. De todo. Y la lista puede ser muchísimo más grande. Todos cambios, muchos de ellos propiciados por el hombre. Y hay una cosa, la verdad, que yo cuando empecé a trabajar en un centro de investigación de manejo de plagas, después de tres años de monitorear todos los días, miércoles, perdón, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves, analizar datos, era aburridísimo ir al campo porque uno ya sabía que iba a encontrar, ya sabía que iba a ver. Yo sabía que donde iba a ir a monitorear en el 100% de los lotes iba a encontrar anticarcia gematales, que iba a ser, además, la que en la mayoría de los casos, la que esté a mayores niveles de poblaciones. También íbamos a encontrar Rechiplusia nu, íbamos a encontrar Chrysodexis includen, que le llamábamos Pseudoplusia includen, pero íbamos a encontrar en mucha menor magnitud, pero íbamos a encontrar las Spodópteras. ¿Por qué? Porque no existían las maravillas de herbicidas que existen hoy y ahora, y los cultivos estaban mucho más frecuentemente invadidos por malezas gramíneas, y estaban las Spodópteras, Mosis, y un montón de cosas. Pero la verdad que si les tenemos que decir a todos, y busquen publicaciones, ¿no? En donde diga cuál es la plaga del cultivo de soja en las regiones subtropicales o tropicales, anticarcia gematale. En esa época, o en cualquier época, pero usted pone una maceta con una planta de soja en un balcón, en una región subtropical o tropical, y yo le garantizo que se instalaba anticarcia gematale. Entonces, ese era el problema. El problema era anticarcia gematale. Obviamente que había chinches, obviamente que había otras plagas, pero la que quebraba, la que alcanzaba niveles de poblaciones, la que producían daños con mayor frecuencia, en general, anticarcia gematale. Después, durante la década, durante la década del 2000, seguía siendo anticarcia gematale. Y yo le agregué ahí, entre paréntesis, vainas. Ah, que antes anticarcia gematale no le gustaban las vainas de soja. Y a partir del año 90, sí. No, siempre fue, en muchos casos, descripta como la oruga de las leguminosas. Ese es el nombre común más frecuente. Pero también, en algunas regiones, se le dice oruga de las vainas. Entonces, ¿qué cambió anticarcia gematale? No, señor, cambiamos nosotros. ¿Qué cambiamos? Los grupos de madurez. Entonces, las poblaciones de anticarcia gematale normalmente decrecían abruptamente a fines de febrero. En esa época, los ciclos de madurez, ocho largos que se usaban en esa época. Y grupo 9 no tenían vainas, estaban R3. Entonces, anticarcia gematale no coincidía con las vainas. Después empezamos a cortar, y los grupos más largos son los ocho cortos. Entonces, la población de anticarcia gematale coincidía con la vaina de soja. Anticarcia no cambió. Pero, la soja no cambió. Lo que cambiamos fuimos nosotros, lo que hicimos. No está mal porque nos iba mejor. Pero, cambio que producimos puede producir algún cambio en el comportamiento de algún insecto. Y así, las plagas siguen siendo más o menos las mismas, nada más que hay que aparecen en rojo, dos bichitos que están en el grupo de los coleópteros, que son coleópteros curculiónidos, que se llaman Promecops carinicolis y Asternecus susignatus. Dos nombres vulgares, Picudos, vamos a desarrollar un poco más, pero ¿qué pasa? Empiezan, uno dice, a veces lo más frecuente es como, es decir, aparecen. No, no, no aparecen. Ya se demostró, no me acuerdo hace cuántos años, que la generación espontánea no existe. ¿Sí? ¿Se acuerdan esos estudios de producir vacío en ambientes controlados y no había proliferación de bacterias? La generación espontánea no existe. Son insectos que estaban en otras regiones o estaban en alguna zona y que por algún cambio, por alguna particularidad, o se desplazaron o se acostumbraron a comer algo que nosotros cada vez ponemos en una mesa más grande. ¿Sí? Porque la verdad que no es Ternecus subsignatus, pero sí, Promecops, Carinicolis, desde que yo me acuerdo, nos caía en los muestreos. ¿Cómo seré de viejo? Que hacíamos muestreos con paño horizontal. No existía el paño vertical. Esa es una tecnología que vino junto con Apple. Usábamos paño horizontal. Y en el paño horizontal caían algunos Promecops, pero ¿qué decíamos? Ingeniero, bueno, yo no era ingeniero, yo era estudiante, yo le preguntaba a mi jefe, ingeniero, ¿qué es esto? Y son unos coleópteros, son unos curculiónidos, pero no hacen problema. Y es verdad, no hacen problema. Hasta que un día hicieron problema. Entonces, empiezan a aparecer otras cosas. Hasta que nos acostumbramos, aprendimos un poco, más o menos en el NOA, o encontramos herramientas para manejar este tipo de insectos. Antes teníamos anticarcias gematales, varios picos poblacionales, pero los mayores niveles poblacionales se daban hacia fines de enero, y fines de febrero. Estos insectos atacan en los estadios iniciales de cultivo. En los estadios iniciales de cultivo prácticamente no teníamos problemas de plaga. Hasta que aparecen estos insectos. Y estos insectos, a los primeros años, ¿qué hicimos todos? Insecticidas de amplio aspecto de control para controlarlos, porque la verdad que son muy dañinos, muy dañinos. Insecticidas de amplio aspecto de control en un momento donde antes no se usaban, algo cambió. Y nos damos con que después de todo eso, algo cambió. Anticarcia gematales sigue estando. Anticarcia gematales sigue estando, pero hay otra, como crisodeisis, como pasó en grandes regiones del país, ¿no es cierto?, la falsa medidora, que se transforma en un problema. Para mí era algo imposible de que pase, porque era una oruga que siempre estaba, que comía, pero la verdad no era un problema. Bueno, era un problema. Cuando vemos los estudios de lo que pasaban con los enemigos naturales, la verdad que nosotros vemos muchos estudios sobre impacto de insectos benéficos sobre plagas, y siempre porque son grandes y los reconocemos y los vemos a nuestros ojos, hacemos mención a los insectos predadores, que son importantes. Coleópteros y hemípteros predadores, que son muy importantes. Mi trabajo de tesis es impacto de insectos predadores sobre las poblaciones de Anticarcia gematales, porque los predadores son grandes, pero cuando uno analiza, cuando hay gente que estudia realmente la eficiencia de los enemigos naturales, en el NOA, las medidoras tenían un par de parasitoides de huevo, que no los vemos, a simple vista, tan fácilmente, y un par de parasitoides de larva, pero principalmente parasitoides de huevo, que parasitaban entre el 70 y el 90% de los huevos de las medidoras. O sea que lo que nosotros veíamos era el 10% de lo que nos dejaban esos parasitoides, y sobre ese 10% funcionaban los predadores, Nomuraea, Rilegi, y todo el resto. Pero esos enemigos naturales parasitoides hacían un trabajo silencioso que nadie veía, increíble. ¿Qué pasaba unos años antes de esto? Los picudos. Los picudos requerían tratamiento cuando no los requerían antes, cuando antes no se hacía. Es posible, es posible, no tenemos los trabajos que lo certifiquen, que le hayamos estado dando con un caño en la nuca a muchos de estos insectos parasitoides que mantenían bajo un determinado nivel las poblaciones de crisodeisis. Es posible, no digo que sea. Y en los últimos años, bueno, ustedes también ahí, que se agrande el Icoverpa como en todo el país, la oruga bolillera se difundió, la verdad que mucho, se instaló con cada vez más frecuencia en el cultivo de soja. Se achicó, como ven ahí entre los picudos, se achicó el tamaño de la letra y el color de Promecops, porque la verdad que de los tres picudos, de los que les voy a hablar rápidamente también, Promecops es el menos dañino y es el que tenemos herramientas muy eficientes y mucho conocimiento y herramientas eficientes para manejarlo. Además, es el de menos potencial de daño. Se agranda Esternecus. Esternecus es otro picudo, con una gran capacidad de producir daños. Si uno se descuida y no hace nada en un lote de soja donde hay presión de Esternecus, pierde el cultivo. Pierde el cultivo. No es una especie que se difunda tan rápidamente yo siempre digo que es una malcriada porque no le gusta cualquier ambiente. De hecho, está que en el norte de Santa Fe y en gran parte del NEA está presente, pero no está en los niveles de población que pueden producirse o que se presentan en otras regiones, como en algunas regiones del NOA, como en algunas zonas de Brasil o como en algunas zonas de Paraguay. Pero Esternecus, y se sigue sumando a la lista de plagas que ustedes pueden ver ahí como todo el país, ¿no es cierto? Porque trips, arañuelas, grillos, tucuras, pero en realidad este gráfico nada más no le den importancia a qué valor tiene la escala, nada, porque está hecho nada más que para una cuestión... Esto es lo que pasaba con las poblaciones de orugas en el NOA antes. La línea amarilla es anticarcia gematales y la línea roja es la suma de las medidoras de Rachiplusia nu y Pseudoplusia o Crisodeis e Includens. Es la suma. Tenían un pico poblacional hacia mediados fines de enero y después no molestaban más y anticarcia tenía entre dos o tres picos poblacionales por año. Después con el tiempo empezó a pasar esto y esto es lo que yo le decía. Quizá puede ser porque empezamos a utilizar otro tipo de insecticida u otra cosa en estadios temprano del cultivo de soja por supuesto con un fin justificable controlar insectos picudos que si no nos producen serio daño en el cultivo no por usar por usar pero así se comporta hoy en día la línea roja prácticamente es Crisodeis y el primer pico lo puede compartir con Rachiplusia pero el segundo pico y desplaciado hacia fines del cultivo es Crisodeis e Includen es la falsa medidora. Cambios. Permanentemente se producen cambios y en los últimos años por decir 5, 6, 7, 8 estas son las tres principales plagas del cultivo de soja en el NOA ustedes pueden decir ¿cómo? ¿no tienen TRIPS? sí ¿cómo? ¿no tienen problemas de arañuelas? sí ¿no tienen problemas? sí, 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 sí la lista es grande pero lo que está más generalizado lo que son frecuentemente mucho más problemas lo que requieren la mayor parte de atención y lo que realmente pueden producir daños por la población por las poblaciones que alcanzan y por la frecuencia con la que se presentan son estas tres especies dos Lepidopteros y un Coleoptero los Coleopteros es raro no suena raro que los Coleopteros pero también cuando yo estudiaba cuando empezaba a estudiar y jugaba pensaba que algún día iba a ser investigador la verdad que la mayor parte de los trabajos que uno analiza o busca antecedentes de soja y la verdad que la mayor parte de los trabajos venían de tres lugares sacando a Argentina venían de tres lugares venían de Estados Unidos venían de Brasil y venían de China lo que pasa que el chino lo único que estaba en inglés era el resumen el resto entonces la información era de Estados Unidos y de Brasil pero los resúmenes que uno podía agarrar de China la verdad que de 10 trabajos que agarraba 9 hacían referencia a Coleopteros en soja y yo en esa época decía Coleopteros en soja y bueno se ve que sí y bueno y después con el tiempo la verdad que un Coleoptero o varios Coleopteros son plagas muy importantes del cultivo de soja y o coincidencia la soja originaria del sudeste asiático estas tres son las principales especies plagas de soja en el cultivo perdón las tres principales plagas de soja en el NOA Crisodeisis y Helicoverpa la verdad que las compartimos con muchas regiones no tan solo del país sino con otros países de países vecinos sabemos que la falsa medidor es un problema sabemos que Helicoverpa la bolillera es un problema pero la verdad que yo no como le decía el objetivo de esta charla no es ponerme a hablar ni decir no yo creo que para hacer esto tienen que trabajar en L2 con tantos mililitros de y eso sí pongan 20 litros de agua no del otro sí más un coadyuvante no iónico creo que tenemos un montón de herramientas porque entre todos estos cambios hay cosas que son importantes también también los aportes de la industria ustedes hagan la lista de la cantidad de ingredientes activos en insecticidas de la cantidad de familias de insecticidas que tienen de los diferentes modos de acción con los que contamos hoy en día y es una cosa 10 veces o 15 veces superior a la que hace 20 años estaban fosforado y piretroide y los fosforado y piretroide el último clorado y después no había más nada eran fosforado o piretroide bueno hoy en día contamos con muchísimas más herramientas con muchísimo monitoreo con muchísimo conocimiento con conocimiento de ecofisiología con cómo fluctúa con datos de trampa de luz sabemos que esto soporta la soja que no soporta la soja de acuerdo a bueno podemos utilizar todo ese tipo de información en ese tema creo que estamos muy adelante si les quiero comentar y como sabía que quizá la mayoría de la gente que iba a venir acá no era del NOA en donde bueno son mucho más conocidos los picudos si quiero ampliar un poco más y comentarles alrededor de este tema de los picudos porque creo que requieren una especial atención y esta pregunta que escribí aquí abajo para no olvidarme ¿qué pasará con helicoverpa armígera otra helicoverpa polífaga muy dañina está ataca una gran cantidad de cultivos y ya está determinada identificada su presencia obviamente en Brasil obviamente en Paraguay obviamente en Bolivia y obviamente en Argentina por primera vez y que esté realmente documentado y que sea así en Argentina en el NOA y en el NEA pero les puedo hablar del NOA en el sur y el este de Tucumán sobre cultivos de garbanzo porque al igual que la otra helicoverpa le gusta el garbanzo le gusta la soja y a esta le gusta el algodón y la lista de cultivos es muy grande pero se la detectó en cultivos de garbanzo en septiembre del 2013 se la detectó adultos durante el cultivo de soja en gran parte del NEA y del NOA durante el cultivo de soja en la campaña esta que pasó no alcanzó en ninguna parte niveles de población de larvas que se puedan considerar importantes de los datos que tengo el lugar donde más se identificó fue en un lote que llegó a haber 0,2 larvas por metro pero no sabemos qué pasará con helicoverpa y está bueno que empecemos a prestarle atención diferenciarla a nivel de larva en campo es lo mismo que diferenciar a nivel de larva rachiplusia y pseudoplusia dificilísimo dificilísimo uno le lleva a los taxónomos que están viendo todo el día el epidóptero y hacen preparados para identificarla bueno realmente dificilísimo diferenciarla pero hay que estar atento las trampas con feromonas son relativamente selectivas para este tipo de plagas para esta plaga pero yo le quiero comentar rápidamente porque no quiero alarmar a nadie ni nada pero sí creo que debemos estar atentos a las cosas nada más estos tres señores estos tres picudos que la verdad que las cosas cambian hay más hay más picudos pero estos tres son los principales que las cosas cambian y cuando cambian parece que alguien nos pateó el tablero no puede ser que haya otro tipo de plagas que pasen a ser más importantes que las orugas desfoliadoras no puede ser bueno es en el año 2005 cuando lanzaron acá estos encuentros bueno no podía ser ¿cómo va a haber malezas resistentes al glifosato? bueno en el año 2003-2004 se determinó en Tartagal el primer sorgo de Alepo resistente al glifosato pasaron 10 años pasaron 10 encuentros y ahora la lista es eleusine equinocloa reygras amarantus y alertas amarillo por todas partes entonces las cosas cambian y para estar atentos los dos primeros Promecos carinicolis el nombre común picudo chico o Promecops yo después les digo nombre común porque yo después le puse un nombre vulgar muy vulgar Sternecus usinnatus que es peñarol porque es negro y amarillo como la camiseta de peñarol de montevideo no podía ser ni boca ni river ni nada negro y amarillo bueno peñarol o Sternecus y rizomato subtilis o picudo negro picudo de las vainas el nombre vulgar que yo les pongo un poco para que ustedes no se olviden nunca de la potencialidad de daño o de la capacidad que tiene de producir de producir los daños de los tres bichos es la siguiente Promecos carinicolis yo le digo el H de P Sternecus usinnatus yo le digo el H de mil P y rizomato subtilis es el H de recontra mil P estos tres señores por supuesto que son sorpresa y algunos son muy fáciles de manejar como el primero de estos este Promecos carinicolis un coleóptero curculiónido de color gris que no llega a alcanzar medio centímetro de tamaño de largo del adulto hace eso ven ahí en la foto que tiene esa hoja todos los bordes comidos todos los bordes cortados como si alguien hubiese agarrado con una perforadora de hoja los bordes y le hubiese sacado todos los bordes a las hojas eso hace no es tan problemático no, no es tan problemático pero cuando las hojas están en B2 B1, B2 y hay 16 o 17 billitos de estos por planta y además hace 38 grados y pasan 10 días que no llueve y si el suelo está un poquito compactado imagínense lo que hace ¿sí? entonces no hace tanto daño pero puede hacerlo este bichito y el que sigue este erneco yo lo digo que son mal criados porque la verdad que este apareció como problema como problema principio de los años 90 91, 92, 93 y se expandió pero la verdad se expande en una zona son mal criados porque están en una zona muy frecuentemente o en poblaciones más altas en donde llueve por decir zonas de 700 800 850 milímetros se va un poquito cuando se zona de 600 hay dos años de 800 ahora tengo promecops antes no tenía ahora tengo esternecus vienen los años normales ya no tengo más esternecus no sé qué tendrá que ver pero son mal criados entonces se difunden se diseminan sí pero son mal criados este es el otro señor esternecus usinnatus el doctor dice Ugassen tiene muchísima experiencia sobre este insecto realmente este bicho la primera vez que yo vi una planta afectada por este bicho le dije al colega que me traía para decirme Daniel qué es esto debe haber sido esto el año 92 93 ven esa planta que está ahí toda desfibrada yo le dije esa es una planta de soja que alguien la saca la raspa contra una piedra y la trae y te dice qué es esto no, no te juro que no te juro que no bueno empezamos a ver empezamos a ver obviamente era fácil descubrirla porque en otros lugares sobre este insecto en otros lugares del mundo no había nada no era plaga de soja en ningún lugar estaba el tipo que le había descrito a la especie no sé en el año 1915 después otro que hizo un dibujo de las patas y después nada más pero este insecto sí porque este insecto es más conocido ya en Brasil en Paraguay entonces había bastante información es potencialmente muy dañino ustedes saben que en el NOA llevamos tres años con precipitaciones por debajo de lo normal hace tres años que esterné que no es problema y antes de esos tres años veníamos con precipitaciones en general por arriba de lo normal yo trabajo mucho en zonas de 600 650 milímetros veníamos con años de 800 900 y donde antes no había esterné teníamos esterné no sé si es muy científico lo que digo pero es malcriado ahora que hay una gran disminución de las precipitaciones sobre todo durante el mes de diciembre enero que es cuando él presenta en el NOA las máximas poblaciones prácticamente esterné no hay ustedes no saben la cantidad de gente que busca esterné para hacer trabajo estudio ensayo y no hay no se manifiesta venimos de tres años de sequía pero a este yo no quiero los otros son malcriados ya está demostrado que van despacio que se diseminan poco y que aparentemente hay cuestiones ambientales que hacen que no vayan muy rápido hacia otra zona este señor que está acá este es el H de recontra mil P se llama rizomatus subtilis picudo negro ustedes pueden ver ahí ese es el adulto también a los sumos los adultos tienen entre 5 y 7 milímetros de largo totalmente negro y ya saben por qué le dicen picudo este insecto realmente es muy dañino pero muy dañino se presenta en el NOA al menos durante todo el ciclo del cultivo de la soja cuando la soja emerge trabaja como bolillera trabaja como puede trabajar una epinotia que hace corta brote corta brote corta brote corta brote corta brote en periodo vegetativo que hace muerde pesíolo muerde un algún que otro brotecito pero eso hace pero no es un daño significativo y en el periodo reproductivo que hace el macho y la hembra se alimentan de la vaina muerden la vaina muerden la vaina además la hembra cuando está obiplena va y pone los huevos adentro de la vaina de soja adentro de la vaina de soja nace esa larva que está ahí y esa larva come el grano de soja por dentro de la vaina o sea es una bolillera recontra mil potenciada porque no la come desde afuera la come desde adentro y es realmente a lo sumo uno encuentra entre uno y dos huevos por vaina o por no por vaina perdón por grano una vaina de tres a lo sumo encuentra cuatro o cinco huevitos cuando los encuentra o sea que la hembra no pone mucho huevo porque la hembra es muy inteligente estos bichos son muy inteligentes ustedes creen que encuentran huevo en una soja en una vaina que está en R3 no, no encuentran huevo y si ahí sabe que no tiene futuro su descendencia no tiene futuro cuando está finales de R4 e inicio de R5 empieza a haber huevo ¿por qué? y porque la hembra ahí sabe que si pone el huevo está el futuro para su hijo y uno encuentra casi que uno digamos dos huevos por cada grano o por cada lugar donde se va a formar un grano ¿saben cuántos huevos pone por hembra? doscientos miren la cantidad de vaina a la que le pueden poner huevo y la cantidad además malas vainas de la que se alimenta ella y de la que se alimenta el macho realmente es una plaga de un gran potencial destructivo yo por eso yo no quiero a ver se viene no, no yo lo único que mi única intención es que creo que hay cambios que se producen y tenemos que estar atentos nada más y ojalá que no se expanda más allá de donde está y ojalá nunca la padezca ninguna otra región del país ni ningún otro país ni nadie más y ojalá desaparezca de la faz de la tierra pero estemos atentos por si eso no pasa en esa zona entre Tucumán Santiago bien al este usted del NOA cuando alguien les diga qué tal es este campo y más al este está puede ser muy bueno normalmente tiene más fósforo pero normalmente las precipitaciones disminuyen de oeste a este en esas zonas donde primero se manifestó este bichito había sido descripto por un taxónomo que lo identificó también no me acuerdo 1908 había descripto la presencia de Rizomatus subtilis en leguminosas en los montes del este tucumano o este santiagueño hay muchas leguminosas en los montes ¿no es cierto? bueno estaba este bichito y quizás se alimentaba de esa leguminosa pero algún día ha dicho ¿qué es eso que nos ponen en millones y millones de hectáreas? ¿por qué no probamos? aparentemente probaron aparentemente les gustó y aparentemente les potencia su capacidad biológica a un nivel muy grande entonces eso fue en el año 2005-2006 ven ese óvalo así estaba en el año 2005-2006 mucha gente decía y a veces decíamos no tranquilo no está en tu zona viste que los picudos se diseminan lentamente fíjate promesco fíjate esternecos no no está en tu zona ¿sí? no no está en tu zona eso es hoy por lo menos lo que yo sé ¿sí? eso y eso eso y eso ataca soja y ataca poroto entonces nada más que para estén atentos esos son los daños que hacen ven esa planta de soja que tienen ahí arriba a la derecha de ustedes ¿qué les llama la atención? yo puedo parecer loco y de hecho estoy loco pero las plantas hablan el doctor Gassen yo estudiaba de él por eso estoy loco como él sí las plantas sí hablan lo que pasa que a veces nosotros no entendemos el idioma las plantas hablan esa planta le decía a ese productor señor algo me está comiendo los brotes acaso no ve que una planta de soja normal emerge tiene el el cotiledón por arriba del cotiledón sale una hoja unifoliada y por arriba de la hoja unifoliada empiezan a salir hojas trifoliadas y ramas así es una planta de soja así soy yo señor míreme lo que me pasa le decía ese productor que no sabía qué le pasaba y esa planta qué le pasaba estaba tirando ramas del nudo de los cotiledones esa otra que está allá de afuera parece muy linda la que está a la par de esta pero es una planta que tiene 50 días después de la siembra sometida a una tijera que es rizomatus que corta los brotes corta los brotes corta los brotes corta los brotes es conocidísimo se pierde la dominancia apical cuando se pierde la dominancia apical ramificaciones laterales la planta quiere seguir creciendo eso no es nada todo se puede manejar después como le decía hace daño en vainas y después como le decía ven esa hoja trifoliada que hay uno de los tres folios que está como seco achicharrado bueno como que alguien le cortó la base de ese pesíolo bueno eso hace rizomatus también eso hace no es significativo pero ese tipo de cosas son las que nos tienen que llamar la atención porque la planta habla la planta dice señor productor señor ingeniero señor monitoreador fíjese como soy normal y fíjese que yo hoy no estoy normal algo me pasa y por qué digo esto a modo de broma porque con bajos niveles poblacionales que quizás no detectemos este insecto puede producir serios daños normalmente se instala y comienza a instalarse en muy bajos niveles poblacionales con lo cual lo que tenemos muchísima chance de ver primero son algún tipo de síntomas o daños que él produce antes de descubrirlo al bicho por suerte hace daños bastante distintos a los demás porque el corte del brote cuando lo produce el hicoverpa uno lo abre y encuentra la larvita en uno no estará en otro no estará pero está la larvita está la telita están las deyecciones de la larva bueno acá no acá está el brote cortado está el pesiolo roto está la vaina no dañada por chinche mordida o hay una larvita que parece una media luna cruda adentro de la vaina entonces lo primero que le va a llamar la atención que es el síntoma del daño que produce el insecto daños en vaina realmente pueden llegar a ser muy severos muy severos no me gusta el sensacionalismo porque la verdad voy a decir primero muchos casos exitosos que hay de manejo de este insecto hay zonas en donde hay altas poblaciones de este insecto y por decir algún número Daniel Frascarolo no dice que haya que hacer determinada cantidad de aplicaciones para picudo yo digo que pueden ser entre 0 y 100 ese rango utilicen el que quieran 100 no es una locura pero hay casos muy exitosos de dos tres aplicaciones para el control de este insecto muy exitosos porque no repercutieron en los rendimientos y hay casos realmente hay casos de 10 aplicaciones de insecticida para el control de ese insecto en años de potenciales de rendimiento de 3.500 kilos y donde se cosecharon 1.500 1.000 1.200 debido a este señor y por ahí está Alejandro Gerber que no me va a dejar mentir porque tiene un potencial de daño realmente muy importante daño en granos de los más variados desde que lo hace desaparecer hasta un poco mordido menos mordido más mordido uno encuentra la larva mordiendo hasta R7.5 más o menos cuando la soja yo no sé que estadio es cuando la soja tiene 15 o 16% de humedad bueno soja que tiene 15 o 16% de humedad hay larva de este bichito comiendo no puede dañarlo igual que cuando está el grano verde pero realmente es un problema entonces el mensaje de este bicho es no sé ni cómo voy con el tiempo bueno si nadie me corre yo sigo hablando mucho cuidado pero no mucho cuidado desde el punto de vista de alarmarlo no voy a usar la frase que hizo popular el ingeniero Carmona hace muchos años atento y a tiempo atento y a tiempo estar atento nos va a permitir estar atento quizás estamos atentos y después de varios años decimos bueno no vale la pena estar más atento este bicho no se disemina le preguntamos a alguien del NOA y alguien del NOA les dice no mire muchacho tranquilo que no se sigue expandiendo las poblaciones bajan listo no hay problema pero más allá de cuáles son las prácticas de manejo los insecticidas las condiciones de aplicación los momentos de aplicación los niveles para aplicar lo más importante es detectar la presencia del insecto a tiempo si uno lo detecta a tiempo realmente realmente las prácticas de manejo pueden ser muy eficientes si uno lo detecta Daniel los detecte a tiempo si tengo 17 picudos por metro lineal estás a tiempo de suicidarte si si lo detecta a tiempo lo detecta entre los primeros síntomas no te suicidé no te suicidé eso sí empecé a comprar semillas de maíz y dale con el maíz los síntomas la planta le va a avisar que está este insecto la planta le va a avisar que está este insecto lo primero que van a ver es daños brotes cortados sin tela sin helicoverpa muchos brotes cortados el brote este el brote que le sigue cuando quiere brotar de nuevo esos folios cortados pueden encontrar uno capaz que pasó algún chistoso y le bueno pero fíjense y préstenle atención vale la pena prestarle atención para mí los campos hoy en día valen vieron que antes decía cuánto vale el arriendo de un campo en Venado Tuarto Marco Juárez no es cierto nombremos bueno cuánto vale un campo ahí vale por el lugar siguen valiendo por el lugar para mí hoy en día en muchas regiones del NOA los campos en muchas regiones del país los campos deberían valer por la historia y el manejo que tienen llamémosle cobertura llamémosle niveles de nutrientes y del aspecto sanitario los campos deberían valer por la presencia o no de tal o cual o cuales o grupos de malezas resistentes y tal o cual plaga esta plaga el picudo yo como les digo desde estudiante desde el año 88 desde estudiante de agronomía que me gustan los bichos mi mujer es linda ¿no? me gustan los bichos y me interesa el tema plaga y la verdad que considero seguramente va a venir algo peor en algún momento así de optimista soy pero considero que por lo menos yo estoy ante el peor problema sanitario que vi asociado al cultivo de soja incluyendo cancro del tallo mancha en ojo de rana roya de la soja lo que quieran no es que los otros no sean importantes pero con la hoy en día con algunas malezas resistentes y de las plagas esta plaga realmente es limitante para el cultivo de soja cuando las poblaciones son muy altas ¿cómo será delimitante que en campo o zona del NOA donde uno no veía una planta de maíz desde que te ayude la memoria se empezaron a ver el cultivo de maíz por este bicho por eso yo siempre digo que las cosas malas algo bueno traen porque este bicho a muchos le trajo por lo menos rotación cobertura ¿está Beto? ¿ya me tengo que ir? ¡uh! ¿me das? unos minutos más ¿por qué dice esta parte una mirada sobre la tecnología Beto en el cultivo de soja? porque cuando el Beto me propone esto yo le digo Beto yo tengo dos o tres años de visitar ensayo en lo que había que entrar como astronauta ¿sí? con un alambre eléctrico y no se podía tocar nada para ver esta tecnología más un año de lotes demostrativos en algunos en un par de campos que yo asesoro y un año este que está terminando que con las personas que yo asesoro sembraron en total mil doscientas hectáreas de soja intacta repartida en cinco variedades distintas y del grupo CREA del que participo y del intercambio de técnico con el que participo pero de esta campaña seis mil hectáreas pero esa es la experiencia que tengo con intacta y me dice bueno pero si ustedes son los que mi experiencia tienen bueno pero lo que yo le puedo decir es de esta experiencia de dos o tres años de visitar demostrativos ensayos ver intercambiar con otros técnicos y de la experiencia de un año de manejar estos cultivos que es la soja intacta y esto está tomado de de Monsanto la cita textual entren a intacta.com y los productos de soja intacta RR2 Pro ofrecen tres soluciones dentro del mismo producto mayor potencial de rinde debido a tecnologías de avanzada protección contra plagas económicamente significativas en América del Sur y tolerancia a glifosato por esto es intacta ampliación de de lo que no es cierto de lo que es la tecnología en donde en donde hace referencia que el mayor potencial de rinde se refiere a que ha sido utilizado por métodos modernos de transformación de plantas seleccionando eventos pudiendo seleccionar un evento con clara ventaja de productividad yo le voy a yo hice una serie de preguntas y le voy a dar mi opinión sobre la experiencia esta que tengo que les comenté manejadas digamos diciendo bueno cuando aplicamos cuando sembramos que hacemos que no hacemos le ponemos no le ponemos la fertilizamos no la fertilizamos 1250 hectáreas por en 5 variedades de gente con la que yo trabajo o sea yo soy el responsable técnico de eso y en total son 6.000 6.500 hectáreas con otros técnicos colegas que trabajamos en el mismo grupo CREA que plagas controla que plagas no controla o por lo menos esto no es ninguna ley de lo que vimos hasta ahora que pasará con las poblaciones de insectos benéficos la tecnología es amigable con el medio ambiente tienen mayor rendimiento se comportan mejor frente a la sequía como cuidamos la tecnología hay que monitorearlas o me ahorro el gasto que plagas controla hasta ahora nosotros no tenemos ninguna duda y lo vimos muy bien y vimos una alta eficiencia en el control de estas plagas raciplusianus crisodeis se incluyen anticarcia gematali helicoverpa gelotopoeon y achira bifidale pueden ser que también sobre otras pero la verdad que sobre estas especies vimos un excelentes pero excelentes niveles de control es lo que vimos hasta ahora cuando uno ve estos nombres realmente dice bueno está intacta sobre estas especies realmente muy bien ¿qué plagas no controla? obviamente que no controla coleópteros y otros grupos de insectos trí, arañuelas esta tecnología es controla lepidópteros larvas de lepidópteros pero dentro de la larva de lepidópteros que es lo que vimos nosotros ¿no es cierto? que le cuesta no decimos que no tiene ningún efecto pero que le cuesta y que a veces hacen un poco más de daño son las espodópteras espodópteras cosmióides espodópteras eridaña y espodópteras frugiperda es más difícil hoy en día de ver espodópteras frugiperda pero como hay lotes de soja que tienen problemas de gramíneas porque hay varias gramíneas que son resistentes se vuelve a ver espodópteras frugiperda en lotes de soja y realmente sobre esas especies de espodópteras les cuesta no es intacta ¿si? tal cual lo dice la tecnología no es intacta eso son algunas fotos algunos daños que se pueden ver y que están asociados principalmente a la presencia de cosmióides o eridaña y esto es un trabajo de Daniel Sosa Gómez que es tucumano porque vive en Brasil trabaja en el Embrapa de Londrina hace muchísimos años y Omoto de Sosa Gómez y Omoto de ustedes fíjense ahí los valores de dosis de susceptibilidad en microgramos por milímetro de dieta fíjense lo que es la dosis que requiere para matar anticarcia y las dosis que requiere para las espodópteras sin duda esta proteína esta toxina bueno no es tan eficiente para esas espodópteras por eso es que no las controlan tan eficientemente ¿qué pasará con los insectos benéficos? y van a ver que hace muchísimos estudios lo primero que nos sale es decir al tener menos aplicaciones de insecticidas de amplio espectro favorecemos a las poblaciones de insectos benéficos sí señor pero las poblaciones de insectos benéficos el 99,9% de las especies de insectos benéficos tiene lo que se conoce como respuesta funcional con la población y respuesta numérica con la población de la plaga ¿qué significa? cadena trófica biología de primer año un eslabón de la cadena crece y por detrás crece el otro entonces quizás no haya un aumento en la población de insectos benéficos porque no haya aumento de su alimento puede entonces lo que sí puede ser que uno le deje de pegar a las poblaciones de insectos benéficos con insecticida pueden crecer las poblaciones de insectos benéficos de plagas que esta tecnología no controla como las chinches puede ser pero también al dejar de hacer algunos tratamientos puede ser que crezca la población de chinches entonces puede ser que tengamos una respuesta numérica más insectos benéficos de chinches pero más chinches con lo cual el nivel de desequilibrio se mueve al mismo nivel de desequilibrio en tasas entonces ¿qué hay que hacer? hay que estudiar y la verdad que en esto en el fútbol le ganamos aunque esté el doctor Gassen acá en el fútbol le ganamos pero en cantidad de gente trabajando invirtiendo y haciendo investigación y la verdad que los brasileros siempre tienen más yo nunca me olvido cuando se empezó a hablar del nemato del quiste de la soja teníamos un nematólogo en el NOA había 68 en Brasil bueno los brasileros empezaron por supuesto que tienen poco tiempo porque van adelante de nosotros con la soja intacta pero tampoco nos llevan muchos años pero acá hay trabajos que dicen la densidad poblacional de anticarcia gematal y pseudo plus se incluye fue drásticamente menor en cultivos BT y si los controlo eficientemente la densidad poblacional de Eukistogero que es una chinche que la tecnología no controla fue mayor en cultivares BT pero sin que esta diferencia sea significativa con los cultivares no BT podemos decir si le creemos a la estadística y le damos el valor que tiene no hay diferencia hasta ahora pero la frecuencia de aparición de individuos fue mayor en cultivos BT las poblaciones de insectos predadores fue menor en cultivares BT manteniéndose la relación de poblaciones predador-presa es lo que yo le decía al comienzo hay una respuesta numérica crecen las chinches predadoras si crecen los huevos y las larvas de los que ellos se alimentan en números si no no aumenta entonces ¿qué hay que hacer? hay que estudiar hay que saber hay que aprender si no no sabemos la tecnología es amigable con el medio ambiente ya que esté la pregunta me parece fantástico que hablemos de amigable con el medio ambiente me parece una cosa excelente lo primero que nos surge a todos cuál es sí porque si dejamos de hacer aplicaciones de insecticidas y es amigable con el medio ambiente ahora es un poco menos amigable con el medio ambiente la brecha no es tan grande si pensamos en que esos insecticidas son muchos de los insecticidas con los que contamos hoy en día que realmente son de un bajo impacto ambiental son insecticidas pero no es lo mismo que lo comparemos contra otros insecticidas de alto impacto de control sí obviamente ahora es amigable con el medio ambiente si empieza a haber poblaciones de otro insecto es amigable con el medio bueno la verdad que para hablar de amigable con el medio ambiente hace falta saber muy mucho estudiar muy mucho y ver donde uno se para yo como técnico relacionado a la producción quiero siempre que aumentemos la producción cuidando el medio ambiente pero de donde se para otra persona que ve el ambiente de otro lado ustedes saben de la cadena de producción de soja que es lo que más produce emisión de gases de efecto invernadero ustedes pueden hacer el análisis porque hoy en día existe la tecnología la metodología para analizar diferentes manejos de cultivo en sus campos cuánto están emitiendo con gases de efecto invernadero y saben que se pueden hacer cosas y se puede mejorar muchísimo pero lo que más impacta el transporte entonces alguien se puede parar y decir es amigable con el medio ambiente algo que hace producir más con lo cual significa que va a haber más camiones con lo cual significa que va a haber más transporte con lo cual significa que yo no digo eso pero todo es relativo desde donde uno lo mire lo de amigable con el medio ambiente si lo pensamos desde el punto de vista de que es una tecnología que nos puede hacer que en determinadas circunstancias no tengamos que hacer aplicaciones insecticidas no sé por cuánto tiempo tiene mayor rendimiento la verdad que hasta ahora la respuesta es ni sí ni no hasta ahora la experiencia es de esas medido pero medido porque primero ustedes nosotros no podemos comparar ni las instituciones oficiales pueden comparar el mismo genotipo intacta con la isolínea la variedad X RR1 versus la variedad X RR2 intacta no están disponibles entonces uno puede medir comparando con la variedad X intacta versus la variedad X-1 que es del mismo ciclo aproximadamente del mismo hábito de crecimiento sí, bueno, está bien la puede poner a ver si ve algo de esto y en ese ciclo uno puede poner cuántas variedades pueden tener ustedes el grupo 5 largo 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿son todas iguales? no bueno la experiencia a nosotros nos dice en estas 6 mil y pico de hectáreas y están incluidas ahí en donde en estas 6 mil y pico de hectáreas había 9 variedades desde el grupo 5 largo en lotes comerciales hasta grupo 8 corto la verdad que nosotros no vimos diferencia de rendimiento entre la intacta y la RR1 ni a favor ni en contra un 0,5% más un 0,3% menos un 1% más un 1% menos comparándola con variedades de hábitos similares de grupos de madurez similares que sean consideradas destacadas por los productores y por los técnicos en esa zona ¿sí? entonces no vimos diferencia de rendimiento ni a favor ni en contra no es menor se comportan mejor frente a la sequía aquí entra ya vamos a hablar un poquito más aquí entra muchísimo de la emoción hay cosas que uno quiere ver la verdad que a la vista son lindas verlas ver un cultivo impecable es muy lindo más para lo que estamos acostumbrados a ver presiones y presiones y presiones de orugas es muy lindo pero si se comportan mejor ante la sequía después de 3 años con sequía la verdad que hubiesen tenido un mejor rendimiento a la vista hay quien la ve comportarse mejor otro que no ve otro que la ve un poco pero la verdad que no hay fundamentos no tenemos fundamentos para decir eso lo que sí son bonitas eso no tengan duda ¿cómo cuidamos la tecnología? creo que hay que cuidar como todas las tecnologías porque todas las tecnologías aportan y aportan muchísimo y el agricultor argentino y el técnico argentino es de adoptar tecnología cuidarlas creo que no hay manera de garantizar de que la tecnología dure en el tiempo no sé 20 años no hay manera hay atenuantes que podemos hacer los atenuantes son la siembra de los refugios como nos están indicando y son no utilizar insecticidas de la misma ¿no es cierto? a base de vacilos turigensis porque son atenuantes no es que nos van a garantizar pero son los únicos atenuantes que tenemos hay que monitorear o me ahorro el gasto yo creo que esta foto explica si no monitoreamos se nos incendia el árbol o se nos puede incendiar el árbol mientras nosotros lo regamos yo creo que hay que monitorear siempre porque no es tan solo 5, 6 o 7 especies de orugas que controlan esta tecnología en un cultivo hay una gran cantidad de insectos y además de los insectos hay malezas además de las malezas hay enfermedades y además las cosas cambian hoy funciona así mañana no sé para que no se nos queme el árbol y nosotros reguemos mientras lo estamos regando creo que hay que monitorear siempre ¿por qué usaría la tecnología? que pregunta me dice como yo asesoro me dice Daniel ¿cuánto de esto hacemos? qué pregunta aquí agarro la guitarra sigo agarrando la guitarra dicen los que saben el doctor Facundo Manes es un neurólogo ahora está siendo muy famoso pero yo creo que tiene una gran virtud no soy quien para valorar si sabe o no sabe mucho aunque yo creo que sabe mucho pero si yo valoro que sea una persona que pone al conocimiento de los mortales el lenguaje de los mortales conocimiento que estaban solo disponible para los que conocían de neurociencia él dice dicen que tenemos un cerebro que trabaja en red que al mismo tiempo razona analiza y siente siente el cerebro el corazón es un verso nuestras decisiones dependen de la razón del sentido común y de la emoción quien se casó está en pareja está de novio o está por invitar ahora a una chica a salir porque se lo indica el razonamiento lógico decidimos con una mezcla de las tres cosas combinaciones de las tres cosas dicen que el sentido común es la memoria lo que aprendemos eso es el sentido común conjuntos de aprendizajes que nos indican cómo comportarnos emociones lo que sentimos razonamiento lógico es la capacidad de análisis si solo obrásemos por razonamiento lógico no decidiríamos nunca es tal la cantidad de información datos y análisis que podemos llegar a tomar en una ciencia que no es exacta porque la agronomía es una combinación de algo que no se termina de entender que es biología matemática física química lo que fuera no decidiríamos nunca parálisis por análisis si el cerebro solo fuese una computadora que entiende de datos tendríamos parálisis por análisis entonces ellos dicen que el sentido común y las emociones no tienen que ser vistos como opuestos al razonamiento lógico sino que tienen que ser como complementos como que lo potencian al razonamiento lógico y que nuestro cerebro la utiliza las tres para decidir entonces los seres humanos tenemos racionalidad ecológica contextual a la mierda racionalidad eso quiere decir razonamiento lógico más sentido común lo que aprendemos nuestra memoria lo que sabemos más guiada por atajos emocionales cuando yo le pregunto a algún especialista cómo hacer tal o cual cosa y voy y la hago estoy aplicando razonamiento lógico estoy aplicando sentido común y la emoción de confiar en ese tipo por el respeto que me merece entonces dicen que esa es la estrategia más adecuada entonces me dicen Daniel ¿cuánto haría de cada cosa? entonces yo le devuelvo la pregunta depende la palabra del ingeniero agrónomo depende ¿por qué? de acuerdo a la emoción me pongo en marzo 25, 30, 35 larvas de crisodeis se incluye por metro en todos los campos una presión infernal las aplicaciones fallan le tiran una bomba le tiran otra bomba y de golpe paso el camino así y me paro en el lote de frente que es intacta ¿sabe qué he dicho yo? el año que viene quiero toda de esta ni los refugios me importan porque estoy diciendo con la emoción ¿sí? ingeniero no podemos tener toda de intacta me dice el encargado de un campo porque está pensando con la emoción lo que está sufriendo en ese momento cuando falla una aplicación y vamos y utilizamos el mismo producto con la misma máquina con la misma tecnología pero le ponemos 5 litros más ¿qué estamos usando? sentido común razonamiento lógico no estamos usando emoción queremos verte desaparecer de la tierra ¿o no? bueno de algún punto de vista de la emoción son intactas para esas plagas son intactas entonces si yo decidiese por la emoción le diría a mi asesorado el 80% para que no me señalen que no hago refugio o para no destruir la tecnología el 80% pero me paro en el sentido común che ¿hace falta? en tal o tal zona tenés otro tipo de plaga en tal o tal zona tenés otro tipo de picudo contás con un equipo de monitoreo espectacular equipo de pulverización en tiempo y forma insecticidas selectivos para esos principales problemas que tenés ¿hace falta eso? o por 300 miserables hectáreas que te ha pasado algo malo querés hacer todo lo otro en 2000 o en 5000 o en 10.000 eso me dice sentido común entonces sentido común te puede decir ¿tenés facilidad para aplicar en esa zona en tiempo y en forma o tenés muchas dificultades para aplicar en tiempo y en forma? ¿realmente tenés serios problemas de esos insectos? esas preguntas me hacen sentido común y el razonamiento lógico me dice si es muy bonito la emoción muy bonito ¿cuánto cuesta? lo podemos llevar adelante ¿se justifica? ¿no se justifica? entonces del balance de todo eso que salga la decisión lo que yo le puedo decir hoy en día es que es una excelente tecnología para controlar anticarcia gematale raciplusia no crisodeis se incluye helicoverpa y achira bifidale le afloja con las espodópteras y de rinde no rinde menos que las otras finalmente recordemos que lo que decía Daniela Igarzaba en el año 2006 modificar sistemas no es gratuito los organismos animales son parte inseparable de los sistemas vivos hay que abusar la mente para generar soluciones integradas compatibles con el ambiente y que a la vez mantenga la productividad por mucho tiempo este es el desafío sé que me pasó con el tiempo le pido mil disculpas y muchas gracias